¡Hola! ¿Cómo están todos? Los saluda Calabacita, el show más inolvidable del momento. Y por supuesto, quiero decirles que ahora les voy a hacer un poco de magia para todos mis amigos. Calabacita, el show más inolvidable del momento. Y por supuesto, queremos decirles que acá vamos a hacer un poquito de magia. Así que listos y preparados, porque ahorita vamos a hacer algo de magia. Así que observen esto acá, observen. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a bajar un poquito más la luz, porque vamos a hacer un poquito de magia con la luz, ¿ok? Así que vamos a ver acá, un poquito más bajito. Ahí está. Y ahora observen bien acá, observen, porque voy a enseñarles acá cómo se hace este truco. Así observen bien todos. Tenemos una pelotita, pelotita para acá, pelotita para allá, arriba. Y ahora, a comerla. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.